Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Nene Cásper, su canal. Sean todos bienvenidos. Pues regresamos con los videos de las becas Benito Juárez. En esta ocasión vamos a compartir información importante para los alumnos de nuevo ingreso a Educación Media Superior. Todos aquellos alumnos que entran a la prepa, que entran al bachillerato y que quieran ser partícipes o quieran obtener la beca Benito Juárez de Educación Media Superior, pues aquí te tengo esta información importante, qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita para obtener esa beca. Ok amigos, pues sean todos bienvenidos. Iniciamos. Muchas gracias por seguir este canal. Y pues estaremos informando todos los relevantes sobre las becas Benito Juárez. Sean todos bienvenidos. Iniciamos amigos. Efectivamente amigos y amigas de Educación Media Superior, para los de nuevo ingreso, bueno, también es información importante para los que siguen aún en bachillerato. ¿Cómo, cómo hacer para, cómo pueden hacerle para incorporarse al programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez? ¿Cómo puedo incorporarme? Este es el tema del día de hoy. ¿Cómo puedo obtener la beca Benito Juárez para Educación Media Superior? Ok, pongan mucha atención. Esto es para los alumnos que salen de la secundaria y que entran a bachillerato, que entran a la preparatoria. Recordemos que la beca de Educación Media Superior, pues es diferente a la básica, ya que la beca de Educación Media Superior es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Pues la beca de Educación Media Superior, al ser universal, pues es para todos los alumnos de Educación Media Superior, que estudien en escuelas públicas en modalidad escolarizada. Y pues es importante que conozcan esto. Todo simplemente lo que tienen que tener es estar registrados, estar inscritos en esta escuela de Educación Media Superior o del bachillerato y que sea en modalidad escolarizada y que sea pública. Ok, vamos a dar toda la información. Vamos a iniciar. Ok, pues la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, pues dio a conocer esta información que es importante para todos los alumnos que van a ingresar a bachillerato, todos los alumnos que van a ingresar a la Educación Media Superior. Pues la beca Benito Juárez, la beca universal para estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, es para todas y para todos los jóvenes que cursan el bachillerato en alguna escuela pública en modalidad escolarizada. Y pues su plantel es el que tiene la responsabilidad de reportar la información de los alumnos con la Coordinación Nacional de Becas para que puedan obtener esa beca. Ok, amigos, así es que vamos a cambiar la imagen para que veamos aquí, pues mejor explicados los requisitos que están pidiendo la Coordinación Nacional de Becas para que puedan obtener la beca de Educación Media Superior, la beca universal Benito Juárez para estudiantes de Educación Media Superior. Pues aquí está, miren, aquí nos explica este formato, este folleto que dio a conocer la Coordinación Nacional de Becas. Dice, beca universal para estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. ¿Cómo puedo incorporarme al programa beca universal para estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez? Pues la beca para estudiantes de Educación Media Superior es para todas y todos los jóvenes que cursan el bachillerato en alguna escuela pública en modalidad escolarizada. Al ser universal, no requiere, pongan atención, no requiere comprobar o mantener un promedio específico o de excelencia. Ok, no es un requisito que tengan un promedio específico o de excelencia. Y pues esto es porque es una beca universal. También cuando comience tu semestre o tu ciclo escolar, acércate con el enlace de becas de tu escuela para corroborar que tu proceso de inscripción haya concluido y entrega tus datos de contacto cuando te lo soliciten. Tu plantel es quien tiene la responsabilidad de reportar tu información con la Coordinación Nacional de Becas para que puedas obtener la beca. No necesitas realizar ningún trámite adicional ni llenar ninguna solicitud. Si este punto es muy importante, pongan mucha atención. Dice aquí, no necesitas realizar ningún trámite adicional ni llenar ninguna solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el responsable de becas de tu escuela, a donde te vas a inscribir en este nuevo ciclo escolar 2021-2022, pues te va a solicitar los datos que se requieren para inscribirte a esta beca de educación media superior, la beca Benito Juárez. Hay que tener mucho cuidado porque no necesitas realizar ningún trámite adicional ni llenar ninguna solicitud. ¿Por qué menciona esto la Coordinación Nacional de Becas? Porque hay páginas en las redes sociales, en Google, en Facebook, hay páginas que te están ofreciendo registrarte. Hay páginas que te dicen cómo obtener la beca y te llevan a un enlace donde tú puedes registrarte o dar tus datos. Y eso es incorrecto. No deben de proporcionar, perdón, no deben de dar información a nadie que no sea el responsable de becas de su plantel. A nadie, a nadie. Si te llaman por teléfono, si te llega un mensaje solicitándote los datos, haciéndose pasar por alguna persona de la Coordinación Nacional de Becas, o alguna persona de Becas Benito Juárez, pues simplemente no contesten esos mensajes, esas llamadas. No den información porque te pueden robar tu identidad y puedes perder tu beca. Esa información recuerden que debe de ser totalmente, totalmente confidencial entre la escuela y el alumno nada más. Lo que es el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico y el CURP. Deben de tenerlo ustedes, pues simplemente compartirlo con el responsable de becas, lo que es el teléfono y también una contraseña que se genera cuando ya te inscriben en la plataforma de las becas Benito Juárez. Así es que tengan mucho cuidado. Este video lo hacemos pues para darles información, para darles a aquellos alumnos de nuevo ingreso a Educación Media Superior, pues las herramientas necesarias para que puedan cobrar su beca correctamente y no la vayan a perder porque ha habido alumnos que pierden la beca porque no cuidaron sus datos personales y quieren ir a cobrar su beca y simplemente ya les aparece cobrada y pues no, no la pueden cobrar ya porque alguien le robó los datos y la pudieron haber cobrada. Así es que tengan mucho cuidado. Vamos a ver lo que sigue. Dice, si no concluiste exitosamente la inscripción o por alguna razón el plantel no te reportó como alumna o alumno inscrito, acude personalmente a alguna de las oficinas de la Coordinación Nacional de Becas, a la sede auxiliar más cercana o llama al teléfono 55 11 62 0 300. El teléfono 55 11 62 0 300 es el nuevo teléfono de la Coordinación Nacional de Becas. Si tienen alguna duda, si no aparecen registrados en su plantel o si te registraron o te inscribieron, posteriormente adquirieron ya los datos a la Coordinación Nacional de Becas, pues entonces pueden llamar a la Coordinación Nacional de Becas. Así es, amigos, pues aquí está la información. Ahora, ya que están inscritos, ya que estén, que su responsable de becas de su plantel ya los haya inscrito, pues ustedes van a poder cobrar un total de 1,600 pesos bimestrales, un total de 1,600 pesos bimestrales. Y pues estos pagos van a ser durante 5 bimestres o durante 10 meses, 5 bimestres de 1,600 pesos cada uno. Al parecer, en este nuevo ciclo escolar, aquí ha estado, ha estado anunciando la Coordinación Nacional de Becas que van a adelantar los pagos de septiembre, octubre y noviembre y diciembre van a dar 2 bimestres juntos. En el mes de noviembre van a recibir 3,200 pesos. En el mes de noviembre van a recibir 3,200 pesos. Así es que estén al pendiente. Aquellos que se vayan a inscribir, aquellos que vayan a ingresar a este sistema de becas Benito Juárez de Educación Media Superior. Así es que estén al pendiente y aquí pues ya tienes las herramientas. Simplemente lo que debes de hacer es estar inscrito en una escuela pública, en una escuela de gobierno, en una escuela de modalidad escolarizada pública y debes estar inscrito. Y pues recuerda que la beca es universal. No te deben de pedir ningún otro requisito. No te piden lo que es un promedio, un promedio o una excelencia de promedio. Esta beca al ser universal es para todos los alumnos de Educación Media Superior. Así es. Así es amigos, pues aquí está la información. Los invito a que se suscriban. Los invito a que le den like, a que compartan esta información con sus amigos. Aquí vamos a estarles informando sobre el proceso de las becas de Educación Media Superior. Las becas Benito Juárez también de Educación Básica. Las becas de nivel superior, de todos los niveles. Y vamos a estar informando lo más relevante. Así es que es un placer para mí informarles y nos vemos en el siguiente video. Recuerden, soy su amigo Nene Casper. Y hasta la próxima. Recuerda, apóyame con tu like que me ayuda mucho y con tu suscripción. Hasta la próxima amigos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.